Bueno gente, WrestleMania 10, Red The Hitman Heart contra Yogo Suna, la revancha de WrestleMania 9, esta vez es el 20 de marzo de 1994 en New York, por el campeonato de la WWE, el tipo de combate es con árbitro especial, condiciones del combate, gana por Pinfalo su misión. Voy a pasar las entradas para que el vídeo no se haga muy largo. Ahí está, WrestleMania 10, WWE Championship, y ahí está, suena la campana, esta vez controlo a Red Heart, lo primero es provocar, no, a ver, ahora, como estaba diciendo, lo primero es provocar daños críticos a Yogo Suna. No, ahora sí, atención, bien. Atención al agarre por parte de Yogo Suna, ahí viene el Iris Swift mandando a Red Heart al esquinero y se aparta en el momento justo, bien, atención, bien. Bien, el Azo al cuello y Yogo Suna que ha pasado de ileso a leve. No, lo acaba de invertir. Bien, bien, el Azo al cuello. No, que mal, bien la inversión, bien la doble patada voladora. Uff, no quería hacer eso, pero bueno. Otra vez el Azo al cuello y atención que Red Heart va a volar, bien. Bien, bien la patada por parte de Yogo Suna, no, por parte de Red Heart. Voy a desmontar la mesa. La cuenta va por cuatro. Ahí. A ver, lo voy a llevar fuera. No, lo he enviado para el otro lado, pero bueno, no pasa nada. No, a ver, ahora... Ahora sí, Yogo Suna fuera. Atención ahí con el agarre. Atención, Red Heart. Viendo el esquinero. Atención. ¡Vuela! ¡No! Se ha apartado Yogo Suna. Y Red Heart se ha estampado contra la mesa de los comentaristas. Pero bien, a esa patada. Y ahí, otra vez. Yogo Suna atacando. Vuelven al ring. Bien. Tiene que tener un movimiento personal. Ahí está. Yogo Suna atacando. Vuelven al ring. Bien. Y ya ha pasado a daños moderados. Y ahí vuela, pero se va a escapar Yogo Suna. Ahí el codazo fuerte. Y no. Mi inversión por parte de Yogo Suna. Otra vez el agarre. Ahora el codazo otra vez. Y a la lona va a... Brejar ahí la inversión. Y ahí está. Ahí va con el remate. Para hacerle daño. Y no. Atención. Que Yogo Suna se va a escapar. Bien. A ver si se le volta a... Ahí Red Heart con la burla. Y desnugadora giratoria. Y ya está. Ahora intenta una maniobra desde la cuerda superior contra Yogo Suna. En pie dentro del ring. Y ahí va. Un momento. Oh. Yogo Suna sin lugar a dudas un monstruo. Yogo Suna tiene una misión esta noche. Si arrastra ese despojo acabado hasta aquí. Remátalo. Yogo Suna está subiendo. The Hitman. Red Heart no se mueve. No puede creer lo que ven mis ojos. Ha resbalado. Mientras Yogo Suna preparaba un letal Bansai Drop. Ha resbalado y se ha caído. Me parece que está en consiguiente J.R. Está viendo las estrellas. Ahora tengo que hacer un pin a menos de 10 segundos. Uno. Dos. Tres. 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 Sí señores. Un combate más. Una victoria más. El ganador del combate y new WWE Champion. Brett The Hitman Heart. Bueno gente. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado. Espero que le deis a like. Que también le deis favoritos. Espero que os suscribáis si no lo estáis. Y bueno. Gracias por verlo otra vez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.